Se revela triste noticia, preocupa la situación que vive esta reconocida cantante. Y voy a confesar que estoy bastante en shock con todo esto porque las cosas que leí. No se sabe su paradero, la cantante había conmovido a sus seguidores con su última publicación. No sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo a Dios o al diablo en la pared. La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh encendió las alarmas de sus fanáticos el pasado 14 de octubre al publicar una imagen donde se le ve completamente demacrada y muy triste. Pero ahora la situación definitivamente es mucho peor, pues Marcelo Vaccaro, quien es su productor musical, afirma que el artista ni siquiera contesta sus llamadas. Fue el pasado 14 de octubre cuando Amaya Montero causó muchísima preocupación de sus fanáticos luego de haber hecho una publicación de una imagen desconcertante, misma que iba acompañada de un críptico mensaje, que muchos además interpretaron como una especie de grito de auxilio por parte de la cantante española. Y es que pocos días después de que se anunciara su regreso a la escena musical, la ex integrante de La Oreja de Van Gogh provocó el desconcierto de algunos de sus 480.000 seguidores en Instagram al colgar una fotografía de ella en blanco y negro donde luce demacrada, despeinada y con un semblante bastante triste. Y horas más tarde ella también estuvo compartiendo a través de su feed un video con el cual estuvo recordando uno de sus temas del año 2019, mismo que llevaba por nombre La Boca del Lobo, pero justamente de su situación personal no estuvo ofreciendo ningún tipo de detalles. La intérprete de la playa también estuvo escribiendo en la caja de comentarios de su fotografía una frase muy particular. Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Pero eso no fue todo, pues justamente se hicieron sentir los comentarios de los seguidores con mucha preocupación. Y uno de ellos le preguntó, Hola Reina, ¿cómo te sientes? Y Amaya le respondió, Destruida. Lo que terminó entonces por desatar la teoría de que esta famosa definitivamente se encuentra atravesando por un bajón en su estado emocional. Además, Amaya Montero, quien fue abuchada en el año 2018 por presuntamente presentarse pasada de tragos en un concierto, también estuvo comentando algunos comentarios de sus seguidores con frases prácticamente incoherentes, lo que hizo preocuparse aún más a todo su público. Por otra parte, fue la hermana de Amaya quien también estuvo confirmando que la cantante se encuentra atravesando por un difícil momento de salud mental. Mientras que por su parte, Marcelo Bacaro, quien es su productor musical en América, pensó que la cuenta de Amaya simplemente había sido hackeada. Y tras su publicación, él estuvo recibiendo una llamada del artista a las 4 de la mañana, que evidentemente por la hora él no pudo contestar. Sin embargo, tras esta serie de sucesos, Marcelo también estuvo señalando que no ha logrado ponerse en contacto con Amaya, por lo que no conoce su paradero actual y la artista aparentemente, como muchos señalan, se encontraría desaparecida. Solo falta ver la confirmación por parte de su familia a ver qué ocurre realmente con Amaya Montero. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.